¡Hou, hou, hou! Buenas tardes y bienvenidos a la sintonía de Ibiza Global Radio. Cuánto tiempo, ¿verdad? Para quien no me conozca, mi nombre es DJ Ref, he estado por ahí otra vez en el Tíbet de vacaciones, bueno, esta vez en el Himalaya, maravillosa montaña, ahí escalando, encontrándome con Jesucristo y demás, pero estamos de vuelta, señores. Y para celebrarlo, hoy, miércoles 28 de febrero del año 2024, esto es Global Life, vamos a hacer un directo desde aquí de Playa de Embosa, Global Point, disfrutando las vistas maravillosas y, como no, la música, músico, que tengo preparado para vosotros. Ya sabéis, esto es Global Life y el invitado de hoy es DJ Ref, un servidor, aquí me tenéis. Vamos a retransmitir en Facebook Live, en Twitch y en la página, me parece que YouTube, bueno, YouTube luego subiremos el vídeo, ahí lo podéis visualizar si hoy no tenéis tiempo, pero si no, conectad con nosotros en el 100.8 FM para Ibiza Formentera, 98.2 para la isla vecina de Mallorca y para ti, estés donde estés, nuestra increíble y maravillosa página web que con solo pulsar o poner la dirección ibizaglobalradio.com se abre un increíble browser y podéis vernos y visualizarnos maravillosamente en una calidad increíble, un trabajo increíble de página web. Así que, familia, vamos a disfrutar una hora conmigo. He preparado música calentita, calentita, todo recién salido del horno y, cómo no, música de calidad para un público de calidad. Comenzamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Y ya está. 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 Y ya está.